Cada instrumento depende un poco de los modelos que se utiliza. Eso va a dar un determinado timbre y una búsqueda del sonido. Bueno, yo creo que la lutería para mí es como, aparte de ser un oficio, es como una forma de vida y es, digamos, por suerte los músicos yo creo que sienten todo el afecto, todo el amor que uno pone en cada instrumento.